¿Sabes esos días que te levantas con ganas de dar la chapa? Que dices, uy, hoy me levanto pesado, hoy al primero que me cruce por la calle le voy a soltar una chapa que va a tener que huir de mi Ese soy yo y mis víctimas sois vosotros hoy, ¿vale? Porque tengo ganas de hablar, tengo muchas ganas de hablar de lo sucedido en el Gran Premio de Estados Unidos En torno a un tema, en concreto, ya iréis viendo cuál es, no se sabe Pero, pero hay muchas cosas que comentar, espero que disfrutéis del vídeo Si no disfrutáis, pues lo siento, lo hago lo mejor que puedo Imaginaos pedir perdón ya a vosotros como espectadores, pediros perdón por aguantar esto Pero bueno, Gran Premio de Estados Unidos Vamos a empezar hablando por el propio Gran Premio como tal, ¿vale? Como, ¿qué me pareció la carrera? Porque es cierto que en el marco de la tremenda temporada que estamos viviendo Estamos viviendo una de las mejores temporadas del siglo, ¿vale? No es una locura decirlo, desde luego En el marco de esta temporada tan espectacular, con carreras tan buenas Es cierto que esta a la historia no va a pasar, ¿vale? Dentro de lo que vemos es una carrera bastante normalita, estratégica Sin mucha acción por delante, donde la zona media sí dio algo de guerrilla Pero tampoco pasó nada del otro mundo Van una carrera que dentro de lo que cabe, pues puede pasar como una masa La historia de la Fórmula 1 No es del tier más abajo, no es de las peores carreras que hemos vivido Pero sí que dentro de esta temporada, donde hemos tenido tantos puntos máximos de emoción No va a estar, va a estar en el tier bajo Pero no pasa nada, sigue siendo una buena carrera Un poquito, carrera para muy carreteros, ¿no? Igual que el café para muy cafeteros, pues esta sería carrera para muy Carreteros no existe Entonces se me ocurre carreteros Pero tampoco tiene nada que ver porque los carreteros tiran carretas Y no tiene absolutamente nada que ver Pero carreteros me suena extraño Carrera estratégica, como decía Con un par de vueltas finales De tensión, es cierto Ese par de vueltas finales Que lo solemos tener bastantes veces Donde a ver si la estrategia ha sido correcta y se acerca Pero que realmente, yo al menos Ahora hablamos de la victoria No vi en ningún momento que peligrar La victoria de Max Verstappen Otra carrera en la que, bueno Si hacía falta volver a demostrarlo Lewis Hamilton, pues dijo Vale, no tengo el mejor coche Pero aún así puedo competir por una victoria Siempre está bien recordarlo Porque incluso aquí, aunque no ganara Estuvo cerca, o al menos muy cerca de De Max Verstappen Acabó a segundo Y un segundo, no sé si llegó a entrar Un segundo, segundo y medio Incluso con der, no me acuerdo Pero entró muy cerquita De Max Verstappen Con un coche que claramente era mejor Este domingo que el de Que el de Lewis Hamilton Lo digo porque siempre va a estar El tonto que os diga Que el Hamilton solo gana con el mejor coche Con esa gente no molestéis en debatir Porque te lo están diciendo para cabrearte Vale, porque no es así Hamilton ayer demostró No ganó Pero demostró que puede estar cerca de ganar Con el, con el segundo Mejor coche también, evidentemente No con el Haas, claro que no Nadie podría hacerlo Pero con el segundo Mejor coche también está cerca De conseguir una Una victoria Y también demostró que el nivel De Verstappen y el de Hamilton Está a un escalón Por encima del resto Mirad el trabajo que hicieron Sus compañeros Que sin ser malo Porque Checo Pérez Creo que también hizo una muy buena carrera Y Bottas Creo que no lo hizo mal del todo Vale, lo que pasa es que ya sabemos Las limitaciones que tiene para adelantar Eh, mirad donde quedaron Vale, también es verdad que Checo Quedó 40 segundos Del dúo de cabeza Pero es cierto también Que estuvo corriendo sin agua Vale, no pudo ver agua Durante toda la carrera Y hombre No voy a decir que con agua Hubiera quedado para pelear la victoria Pero es verdad que es un Es un handicap bastante importante El estar seco En carrera Respecto a la victoria Verstappen Controló en todo momento La carrera Yo sinceramente no vi En ningún momento peligro De que la pudiera Llegar a perder O sea, entiendo Que no fue una victoria Facilísima, vale No fue una victoria No fue un paseo imperial De Max Verstappen Pero creo que en ningún momento Realmente le peligró Creo que en todo momento Contró la carrera Y que incluso en la salida Donde le adelantó Luis Hamilton Él lo tenía controlado Yo creo que estaba tranquilo ¿Vimos un Verstappen? Muy maduro Ya lo hemos visto bastantes veces Hemos visto un Verstappen Muy, muy, muy maduro Yo lo hubiera hecho Presidente de Venezuela Incluso Un Verstappen Bastante calmado Que en todo momento Cuando perdió la posición En la arrancada Porque fueron los primeros metros Lo que es la arrancada Per se Los primeros metros Hamilton es ahí Donde le gana la posición A Verstappen Él la intenta cerrar Evidentemente Le intenta echar al interior Pero no se vuelve loc No hace una locura No le empieza a echar de la pista Le intenta ahogar Evidentemente Como cualquier piloto Defendiendo posición Y luego en la curva Es cierto que se va un poco por fuera Para aprovechar Bueno, en fin Luego hablaremos De las historias De esa curva por fuera Y que me parece Pero No hace nada extraño Aguanta un poquito El pie a fondo Intenta seguirlo Checo Checo le adelanta Y le devuelve la posición Inmediatamente Gesto Un poco Iba a decir cobarde Checo Pero en el fondo Hace bien Porque ya no está Checo En opción de discutirle Posiciones a Max Verstappen Ojalá hubiera hecho esto En la primera carrera del año Porque entonces dirías Hombre Ahora sí que le puedes competir La posición Pero a estas alturas Ya Checo Sin ninguna posibilidad De ganar el campeonato del mundo Y con Verstappen Luchando por él No te vas a poner ahora Después de esta temporada Que te están marcando A competir en la posición A Verstappen No en esta situación Evidentemente Y de forma inteligente Deja pasar a Verstappen otra vez Y a partir de ahí Verstappen se mueve Durante las 10-15 vueltas No me acuerdo En que vuelta Pero exactamente Verstappen Pero vaya Durante las siguientes vueltas Verstappen Cómodamente A segundo Segundo y medio De Lewis Hamilton Segundo, segundo y medio Nunca se podía escapar Lewis Hamilton Nunca No tenía más ritmo Que Verstappen Y Verstappen Le atacaba Le perseguía Pero tampoco se volvía loco Tampoco le empezaba a tirar el coche Porque sabe que las carreras Cuando compitas Contra alguien como Hamilton No se ganan En las 10 primeras vueltas Se ganan en las 10 últimas Esa es la clave A partir de ahí Le empieza a perseguir Le empieza a perseguir Y en el momento Que Verstappen tiene claro Que tiene mucho más ritmo Que Hamilton Dice pues mira Le tiramos el undercut Le tiré el undercut Y Hamilton A partir de ahí Pues evidentemente En la primera vuelta Ya tenía perdida la posición Así que decidió alargar Un poquito más Tal al final Para pierde posición Y en el segundo stint Es donde viene La parte interesante Porque Verstappen vuelve a parar otra vez Porque tiene más ritmo Que Lewis Hamilton Y Hamilton Alarga un poquito más La parada Un poquito más ¿Vale? Austin degradaba mucho Los neumáticos Hay carreras en las que 5 o 6 vueltas De edad De un neumático No afectan en nada ¿No? Puedes tener unas ruedas 6 vueltas más viejas Y que prácticamente Sea anecdótico Su efecto puro y duro Aquí en Austin Sí se nota Bastante unas ruedas De más o menos Más o menos vueltas Entonces Lewis Hamilton En una carrera En la que claramente No tenía el ritmo De Max Verstappen Solamente le quedaba Usar La No desesperada diré Pero una Una estrategia Algo alternativa A la misma que había hecho Verstappen Con un ritmo de coche Inferior Y con un ritmo suyo Inferior No le puedes Trajear la estrategia A Verstappen Porque no le vas a ganar Así que probó Hacer algo un poco diferente Que es aguantar Más vueltas Que evidentemente Perdía segundos Pero En la recta final Llegar con neumáticos Creo que fueron 8 ruedas más jóvenes Al final Y atacar A Verstappen En esa recta final De carrera Atacarle Es decir Vale No tengo mejor coche Que tú hoy Pero si tengo Un coche Con unas ruedas 8 vueltas más jóvenes Igual por ahí Te puedo Equilibrar un poco El ritmo tal Y a partir de aquí Cuando para Vale Y en esas últimas vueltas Vemos como Hamilton Empieza a recortar Muchísimo Muchísimo Pasa de 8 segundos A 3 Vale De distancia Entre él y Verstappen De 8 segundos a 3 Pasa como en 4 vueltas Vale Parecía Claro Si tú vas sumando Y haces matemáticas fáciles Pero la fórmula 1 No funciona así Hombre Si le está metiendo Un segundo por vuelta Le va a pasar Antes de que falten No funciona así La fórmula 1 En el momento en el que Hamilton Se coloca a 3 segundos De Verstappen Yo creo Y esto al final Es interpretación Porque nunca sabremos La realidad Si no tenemos La telemetría Del coche en la mano Yo creo que Verstappen Estaba controlando Verstappen era consciente De que tenía mejor coche Que Hamilton Este fin de semana Y que a la vez Se iba a quedar Con peores ruedas Para el final Y tampoco estaba quemando Todas sus naves Verstappen estaba tranquilo Decía a ver Vamos a conservar las ruedas Y cuando esté cerca Hamilton Cuando realmente Hamilton Me esté comprometiendo La victoria Cuando realmente Hamilton vea Que está Pues ya le veo Por los retrovisores Y tal Ahí empiezo A gastar mis ruedas Pero mis ruedas Están más viejas Que las de Hamilton Sería una tontería Que en el momento En el que pasa De estar 8 segundos 2 a 6 Yo apretará ya Porque las voy a gastar Y si realmente Se acerca F en el chat Así que Verstappen De forma inteligente Dice vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar Y cuando ya está 3 segundos Empieza a apretar ¿Qué pasa? Que incluso apretando Ya en esas últimas vueltas Seguían siendo más viejas Que las de Hamilton Y va perdiendo Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Y Hamilton Es buenísimo Y además con ruedas Con ruedas gastadas Cuando está en juego El desgaste de ruedas Y tal Hamilton siempre Destaca un poquito más Empezó a acercarse Empezó a acercarse Empezó a acercarse Y en ningún momento Es cierto Que le llegó Ni a enseñar el coche Vale Lo más que estuvo Es abrir de res En la penúltima vuelta Un poquito con la ayuda De Mick Schumacher Vale Que a ver Es que llevas un hash Yo creo que cuando llevas Un hash este año Mínimo Dominar el arte De dejarte doblar Podría ya haberlo hecho Porque lo entrenas 3 o 4 veces por carrera Vale O sea con los mismos coches Es una cosa bastante grave Pero bueno Puedo entender que Mick Schumacher Pues también el hombre Quería hacer su carrera Contra la nada Y hacer las trazadas normales Pero me sorprendió un poco Porque tampoco alteró mucho El resultado final de la carrera Pero claro Verstappen se puso muy nervioso Porque era el elemento discordante Verstappen tenía Toda la carrera calculada En su cabeza Lo tenía todo calculado De repente apareció El elemento discordante De Mick Schumacher Que no se apartó a tiempo Y evidentemente Es un factor con el que No contaba Y dijo un momento Con esto no contaba Me puede hacer perder la carrera Cualquier elemento extraño A lo que yo tengo en mi cabeza Me puede hacer perder la carrera Pues empezó a pedir a la FIA Por favor Aparten ese hash Por el amor de Dios Ya se apartó Pero la zona revirada La tuvo que hacer detrás de él Y eso le dio un pelín de oxígeno A un Hamilton Que tampoco tuvo ninguna opción O sea no le he hecho la culpa A Mick Schumacher No creo que fuera sancionable Pero si es verdad Que no fue el doblado Más ejemplar De la historia De la categoría Al final Victoria para Verstappen Que se pone con 12 puntos De ventaja Sobre Lewis Hamilton A falta de 5 carreras El mundial está precioso El mundial está precioso Está precioso también en parte Por la mala suerte Que ha tenido Verstappen este año Porque de no ser Por los ceros Que tuvo en Azerbaiyán Por el cero Que tuvo en 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 No sé el nombre ahora En Hungría No en Hungría quedó noveno Pero bueno casi como un cero En Silverstone Vale y tal De no ser por aquellos ceros Igual estamos hablando De que Verstappen Y hoy estaba a 30 puntos De Hamilton Y no estaría tan bonito El campeonato Vale es una posibilidad Pero por suerte Está solo a 12 Quedan 5 carreras Vamos a ver en las siguientes Se supone que son Territorio Red Bull México y Brasil Pero también se suponía Que Austin iba a ser Territorio de Mercedes Así que no os fiéis De estas predicciones Porque no se sabe Realmente en cada carrera Para quién va a ser Es una moneda al aire Y es precioso Pero queda un mundial Con 12 puntitos de diferencia A ver No es el mundial importante No es el de adelantamientos Que es el que a todos nos interesa Pero este del pilotos Tampoco está nada mal El campeonato de constructores También se acerca un poquito Más Red Bull a Mercedes También está interesante Aunque a mí me da Un poco más igual Evidentemente El que más me gusta Es el de El de El de pilotos Y el de adelantamientos Evidentemente De eso no hay No hay debate Pero Verstappen demostró Que sabe ganar también Al estilo de Lewis Hamilton Lo he demostrado varias veces Ojo Lo he demostrado varias veces No es la primera carrera Con cabeza Que gana Max Verstappen Ya Ya quedó atrás Esa etapa En la que cada victoria De Max Verstappen Significaba que la carrera Había sido espectacular ¿No? Porque o había remontado O había dado el espectáculo En lluvia O había pasado algo extraño Por arriba Y se había tocado un Mercedes No Ya esa época Ya ha pasado La época en la que Victoria de Verstappen Ha tenido que ser un carrerón Ya ha pasado Pero Está apareciendo El Verstappen Más Lewis Hamilton De gestionar la distancia Con su segundo Con su rival En este caso Con su compañero O sea Hasta Verstappen Le intentaba hacer la estrategia A Checo No decir Oye para allá Checo Para que así se asuste Hamilton No lo dijo así Pero bueno Para que Hamilton Se ponga nervioso Y tal O sea ya Midiendo todo Vale un Verstappen Calculador Y si ese Ese talento bruto Que tiene Esa capacidad ofensiva Que tiene Esa habilidad Para mí Que es lo más destacable De Max Verstappen De perseguir a un coche Sin perder el control Como es el caso De lo que hizo Durante las primeras vueltas Con Hamilton Que lo siguió a un segundo Y no resintió nada A su ritmo O sea fue increíble Si a eso Le sumas una cabeza Calculadora Como para Decir Vale Tengo a Hamilton 10 segundos por detrás Guardo un poquito Guardo un poquito Y cuando esté 3 aprieto Le pongo a 5 Y luego O sea Si a eso Si a la habilidad pura y dura Que tiene de piloto Le sumas esa cabeza fría Y calculadora Podemos tener un tío Que gane Chorro ciento Mundiales Más Como el caso De De Lewis Hamilton Así que Me gustó mucho Me gustó mucho La carrera por parte de Verstappen Va madurando Va madurando Y es muy joven todavía Va a ser increíble Este piloto Y el mundial que nos queda Es precioso Nos lo merecíamos ya Un mundial así En la era híbrida ¿No? Porque incluso El de Rosemary y Hamilton Siendo también muy igualado En su momento Para mí no lleva a ser tan bonito Es cierto que era el mismo equipo Entonces no No era tan bonito Como ver Dos estructuras diferentes Jugándose un campeonato Luego después La tercera posición De Checo Pérez Para mí la hacen firmar Uno de sus mejores fines de semana Desde que fichó por el equipo Red Bull No me parece peor Que la de Checo ayer Que la de Bakú Que gana Por ejemplo Fíjate lo que te digo En Bakú ganó Pero esta me parece Que está Prácticamente al nivel Siendo un tercer puesto Porque Estuvo bien Y esto creo que es destacable Todo el fin de semana El viernes estuvo bien El sábado estuvo bien Hablo de libres Hablo de libres Estuvo al ritmo Más o menos De Max De Max Verstappen Y En clasificación Que es su gran Su gran hándicap Esta temporada De hecho salía un grafismo Que las últimas clasificaciones A lo mejor había sido un séptimo O sea Imaginaos hablamos de un Red Bull ¿Vale? Por fin Esta vez Clasificó donde le corresponde ¿Dónde le corresponde? Tercero O cuarto ¿Vale? En el caso de que botas este por ahí Tercero Clasificó tercero Checo Pérez Por fin Por fin Ya era hora De que saliera bien De que colocara el coche Donde le corresponde Y no tuviera que poner el tuit de We come back stronger No Sal desde la posición Que te corresponde Y deja el mundial de adelantamientos Para verte El paloso Que tiene coche de zona media Que se diviertan Pero no es tu trabajo Checo Pérez Bien Y luego en carrera Lo completó perfecto Sin ningún problema En ningún momento Tembló Ese tercer puesto De De Checo Pérez No tuvieron que hacer Ninguna estrategia absurda Yo pensaba que a lo mejor Iban a usar a Checo Pérez La típica estrategia De ponerle líder falso De la carrera Para frenar a Hamilton De esa manera Asegurar la parada De Verstappen Pero no le hizo falta Porque realmente Verstappen Por sí mismo se bastó Y le podían hacer una estrategia Más o menos normal Con la cual Sí Quedó a 40 segundos Pero coño A ver Seamos sinceros Primero Corre sin agua No ayuda A sacar la mejor versión De ti misma Había que verle al final Al pobre Checo Pérez Que estaba muerto Le llevaron ahí el agua La bandera Le llevaron la bandera Y dijeron Y dio lo que dijo Dame agua primero Y ahora cojo la bandera Fue bastante tal Decían que Agotó una temperatura De unos 52 grados Sin agua O sea Tiene que ser Una carrera Fórmula o sin agua Porque son bichos Que pesan Que pesan bastante Y Aparte Con agua O sin agua No es justo Pedirle a Checo Pérez Que esté al nivel De Verstappen O que esté al nivel De Luis Hamilton No es justo Pedirle eso Entonces Sí queda 40 segundos Sí sobre el papel No queda muy bonito Pero Chico Creo que no se le puede pedir Mucho más A Checo Pérez O sea De hecho Checo hizo Este fin de semana Lo que yo pensaba Que iba a hacer Todos los fines de semana Cuando fuiste por el gol O sea Hace las carreras Que yo pensaba Que iba a hacer Todos los fines de semana Cuando ficheo por Red Bull Ha llegado tarde Ha llegado tarde Pero es cierto Que si ha llegado Y se queda Es una gran noticia Para Red Bull Si ha llegado Para el final de temporada Es una gran noticia Este Checo Pérez Que estuvo En su duelo Con Valtteri Bottas Mucho mejor Que el piloto fin de ese Es cierto Que el otro salió Noveno tal Y bueno Y ya sabemos Y ya sabemos Los dificultados Con el alentamiento Y aquí Red Bull Está un pasito Por delante de Mercedes Pero En ese duelo particular Con Valtteri Bottas Por cierto Voy a buscarlo Mundial F1 Lo voy a buscar En directo de Wally Lo voy a guardar Está ahora mismo Checo Está con No, no Pero esto no es el mundial Este es el No, no, no Aquí Un momento Está Bottas Con 185 Vale Checo Pérez Está a 35 puntos de Bottas Está complicado Superarle Pero si le consigue superar Será un éxito No sé si va a llegar Es que 35 puntos son muchos Pero bueno Ya veremos Está bien Checo Pérez En esta recta final de campeonato Ya era hora de que espabilara Vale Y me alegré mucho por Checo Porque quiero verle ahí Quiero verle competir Y ya que tiene confianza Porque el año que viene Va a seguir en Red Bull Que se asiente Y que veamos más Este Checo Que el Checo de We Come Back Stronger Saliendo el once Y acabando el quinto Eso no vale para nada Cuando estás en un equipo grande Vale Eso valía en Racing Point En Racing Point era increíble Pero estando en Red Bull Tienes que salir Tercero Segundo Alguna pole De vez en cuando Tampoco estaría mal Y quedar en el podio Constantemente Que cada podio No sea ni noticia en México Que digan Coño otro podio de Checo Ya está Que no sea ni noticia Porque con un Red Bull Con el Red Bull de este año Debería ser el resultado habitual Y no la anécdota Así que bien Checo Pérez Bien Ha llegado tarde Ha llegado tarde Pero a veces es mejor Llegar tarde que no llegar Bueno no siempre O sea Si te has quedado con alguien Coño Llega tarde Si quieres vale Está mal Está mal llegar tarde Hay horas Hay que cumplir las horas Si quedáis con alguien Coño no seáis mal educados Pero Si vas a llegar tarde Al menos llega Sabes Yo que se avisa Tío yo voy a llegar tarde Mira que es que estoy liado Con las comparaciones con Albon Tal estaba un poquito liado Pero que voy a llegar Llega tarde Yo que sé Le da explicaciones a la persona Y ya está No te quedes sin ir No digas Hostia es que hemos quedado 5 horas 5 y 10 Me voy a dormir Y no le digo nada No No hagas eso Vale Haz como Checo Llega tarde Pero llega siempre A tu destino Vale Sea cual sea tu destino Si tu destino es Su corazón Es mucho más bello Y además con Checo Pérez Me quedo con esas primeras Maniobras de la carrera Con esos duelitos Que tuvo con Max Verstappen En la salida Porque creo sinceramente Que si esta carrera Hubiera sido la segunda del año Se hubiera quedado por delante de Verstappen Y al menos una puentecita Le hubiera molestado Incluso a Hamilton Le hubiera molestado En esa salida Pero bueno Entiendo perfectamente Que ya no esté El ambiente en Red Bull Como para ponerse ahora A tontear Con querer ganar a Verstappen O sea ya está Esa batalla la ha perdido Este año Checo Pérez Ya está perdido No pasa nada El año que viene Se empieza a hacer otra vez Y que lo intente Pero este año Ya no estamos en alturas De decir Eh Max Verstappen Mira que rápido No vale No porque todavía Le desrenuevan el contrato Vale Le hacen la que le hicieron Racing Point Si si 10 contratos por año que viene Pero búscate un asiento Vale Así que hace bien Checo Pérez Me dio penilla Me dio penilla Porque si le vi Esas primeras maniobras Que dije Hostia lo podría intentar Pero bueno Es inteligente Al final Es así Es triste Es asumir tu papel De segundo piloto Pero no te queda otra Ya a estas alturas de temporada Ya tienes que aceptarlo El piloto de los dos Que se está jugando algo En Red Bull Es Max Verstappen Vale Y puede ganar el campeonato del mundo O sea imaginaos como está Como está la historia Bueno y Red Bull Como equipo puede ganar El de constructores Que también está Bastante Bastante bien Así que bien Bien Checo Quiero seguir viendo Este Checo Quiero seguir viendo Este Checo Me gusta este Checo Que aguante Luces y sombras También en Ferrari Bueno en este caso Checo no tiene ninguna sombra Pero bueno Luces y sombras en Ferrari Vale Lo decía con Javi en el Bólidos Luces y sombras Podría ser el eslogan De Ferrari Vale Ese O En el sótano de las recepciones Siempre entra una planta más Vale Podría ser cualquiera de los dos Podría ser el eslogan Del equipo italiano A ver El upgrade del coche La mejora Mecánica Sobre todo en la parte del motor Que entró en las últimas carreras Con Leclerc Con la sanción y tal Con Science y su sanción y tal Es evidente O sea es evidente Ese sistema que han desarrollado Lo voy a explicar mal Vale O sea Yo os aviso que lo voy a explicar mal Lo he leído varias veces Pero soy incapaz de retener Este tipo de información Pero Esta mejora del sistema De recuperación de energía En las frenadas Con el cual ganan Una especie de potencia Esta y tal Está funcionando bien En el Ferrari Vale En el motor Ese cambio del motor Está funcionando increíble Y Claramente Y cuando digo claramente Hablo de que Igual dos o tres decimitas Están por delante De McLaren Han conseguido Situarse mecánicamente O sea Con el cacharro Lo que es el bicho rojo Que sale a correr Lo han colocado mejor Por delante De McLaren Vale Este fin de semana Ha sido evidente Era el 4-5 Más fácil de Ferrari En todo el año Vale Con un Chico Pérez Que estaba tercero Infalible Y con una McLaren Que estaba por detrás Era el cuarto El cuarto y quinto puesto Tenían que ser suyos Y con botas por detrás Evidentemente Si no hablaríamos De quinto De quinto sexto Vale Lo hicieron Todo bien Todo bien El coche estaba bien Leclerc lo hizo increíble Salida perfecta Eh soy Leclerc me voy Salida perfecta Carlos salió un poquito peor Se tuvo que pelear Con los McLaren Un rato Y al final Perdió La quinta plaza Con Ricciardo Pero En la primera parada Bien La parada más rápida De la carrera De Carlos Sainz Bien tal Peleando Mira Carlos No se que tal Perfecto Pero en la segunda En la segunda Volvieron los fantasmas De las paradas De Carlos Sainz Parada de 5,6 segundos Quiero recordar 5,8 No me acuerdo De igual 3 segundos más De la cuenta Que Eran los suficientes Para haberle hecho La undercut a Ricciardo Y evidentemente No lo consigue Y queda por detrás Porque McLaren De forma muy inteligente Cuando Carlos Sainz Hace otra parada Mala más Ricciardo le dicen Oye Ricciardo Que increíble Nos ha venido Dios a ver Para Vale Te van a levantar La posición Ricciardo Pero para Y te la guardas La posición para ti Es más Pararon hasta Norris detrás A ver si colaba Vale Con Norris ya era muy complicado Porque estaba bastante por detrás Pero pararon a A Ricciardo Para Justo a la vuelta siguiente Para aprovechar ese error Que había tenido Ferrari De los 3 segundos Entonces que consiguieron Que Ricciardo saliera por delante De Carlos Sainz Y que Carlos tuviera que jugarse La posición en pista Cuando te juegas La posición en pista En vez de en boxes Evidentemente Te juegas el toque Vale Que al final Lo que buscamos Todos los aficionados No el toque Sino el dolo en pista Vale Yo creo que Todos preferimos ver Adelantamientos En pista A en boxes Pero En este caso Cuando tienes que jugártela Pues evidentemente Puede haber un toque Y lo hubo Vale Entre Daniel Ricciardo Y Carlos Sainz Para mí Que a veces hay que ser Provoca que se le descuelgue Una piecita chiquita De una piecita chiquita Del alerón delantero A Carlos Sainz Lo justo para que quede Más espectacular en cámara Que realmente efecto tiene Porque quedó Como lo llamaron en la tele Un footplate No lo sé Una cosa rarísima Pero como una piecita muy chiquita Del alerón delantero Una pieza chiquitita O sea Una Una Pues empezó a rozar con el suelo Hace un efecto precioso No de chispa Decían Madre mía Va a tener que abandonar Realmente no fue para tanto Pero Fue lo justo Para que el coche perdiera Que se yo Una décima Dos décimas Tres décimas Por vuelta Ricciardo se fuera alejando Y se fuera acercando Valtteri Bottas detrás Con un Mercedes Valtteri Bottas No es el mejor adelantador De la historia Probablemente no esté Ni en el top 500 Pero hombre Con un Mercedes Y con un Ferrari tocado Y tal Al final En la última vuelta Que sí que di un poquito de rabia No porque parecía que lo tenía controlado Incluso con el coche así Pero en la última vuelta Bottas adelantó A Carlos Sainz Y lo que debería haber sido Un quinto puesto De Carlos Sainz Que lo hubiera colocado Por delante De Daniel Ricciardo En la parada Haber hecho Ferrari Cuarto y quinto Y salir de aquí Por delante de McLaren En el Mundial de Constructores Con unos puntitos más Terminó convirtiéndose En un cuarto de Leclerc Un quinto de Ricciardo Con el McLaren Un sexto de Bottas Y un séptimo De Carlos Sainz Justo para que al final McLaren Siga por delante En el campeonato De Ferrari Y es importante Ese tercer puesto En el campeonato de Constructores Aparte a nivel económico A nivel un poco de prestigio ¿No? Porque Ferrari No se debería poder permitir Otro año más De no estar siquiera En el podio De las escuderías ¿No? Es bastante grave Pero bueno El upgrade mecánico Ya lo han pegado Falta ese upgrade En el apartado De los mecánicos Que tienen que hacer Los pit stops ¿Vale? Yo A ver El factor más normal La explicación más normal Y realmente creo que es la única Es la de la mala suerte Simplemente Carlos Sainz Tiene mala suerte Con las paradas Pero es que ya le pasaba También en McLaren Yo soy muy mal pensado Ya a veces dudo Y digo A ver si va a ser Que Carlos Sainz Hace algo extraño En las paradas O sea No debe ser Porque lo diría No habría trabajado Para mejorarlo Porque además Lo que se dice Siempre me pago Que es que Carlos Sainz Es súper trabajador Y si realmente El viera que se coloca mal En las paradas Se lo diría Y haría algo por corregirlo O sea No me lo creo ¿Vale? Que sea eso exactamente Pero es tan raro Tanta mala suerte Que no puedo hacer más Que hacerme preguntas Que decir ¿Pero qué está pasando? Esto le pasaba con McLaren también También tuvimos bastantes paradas malas Con McLaren Y en Ferrari Casi todas las paradas malas Le están tocando a él En el equipo italiano Y hablamos mucho De la mala suerte De Leclerc A veces De que sí Que en Mónaco No pudo salir Y tenía la pole Y tal Pero al final Carlos A base de malas paradas Que lleva ya tres consecutivas Más las que ha tenido Está perdiendo muchos puntos Muy tontos No tantos Como Leclerc En Mónaco Vale Pero está perdiendo bastantes puntos Carlos Sainz Y En el capítulo Está cerca de Leclerc ¿Vale? Yo creo que en general Están haciendo los dos Una temporada brillante Tanto Leclerc Como Carlos Sainz Le doy más mérito A Carlos Sainz Por estar cerca de Leclerc Porque creo que Leclerc es mejor piloto Entonces que Carlos Sainz Esté tan cerca Me hace pensar que A nivel personal Está haciendo incluso Mejor temporada Carlos Sainz Que Leclerc Pero Es cierto que Está perdiendo muchos puntitos Muy tontos Ferrari y él Por no acertar En algo tan básico Como las paradas Y ojo que desde que Cambió el reglamento Este de las paradas Hace tres o cuatro carreras Con lo de Hay que esperar Tres décimas de segundo Todos los mecánicos Que esté todo puesto tal Es verdad que se están haciendo Peores paradas Y más largas O sea por defecto Son todas más lentas Y hay más paradas Medio malas Antes teníamos Pues una parada mala De cada veinte De estas de que decías Ahora se ha ido ocho segundos Y ahora tenemos varias paradas De cuatro, cinco, seis segundos Es como No entiendo muy bien Que han buscado con esta regla Imagino que el año que viene La quitarán de nuevo Porque no tiene ningún sentido Pero mientras tanto Está perjudicando y mucho A Carlos Sainz Que ayer Podría haber sido quinto Perfectamente Y al final fue séptimo Con la pérdida de puntos Que eso implica Encima contra un rival directo Como Daniel Como Daniel Ricciardo Así que Que espabile Ferrari si realmente quiere Es que claro Imaginaos Ahora no nos cabreamos mucho Nos cabreamos mucho Quiero decir Porque al final Ferrari Si está luchando Por el tercer puesto de constructores Es importante Pero no es clave No es capital Pero imaginad esto Luchando por la victoria Imaginad que el año que viene Ferrari da con la tecla Que es uno de los grandes candidatos A poder dar con la tecla Estamos hablando de Ferrari Por el amor de Dios Pero imaginad que esto sucede en carrera Que esto sucede en una carrera Por la victoria No por el quinto puesto Que está bien Sino por la victoria Que a Carlos Sainz O Charles Leclerc Compitiendo un mundial El año que viene Pasa esto Que pierde un mundial Por paradas malas Son cosas que no se pueden consentir Puedo perder un mundial Porque el otro ha sido mejor que tú Porque te han adelantado Porque ha habido polémica En un toque te han sacado Porque se te ha roto un motor Incluso puede pasar Pero por una parada mala Una parada mala No hombre Eso se entrena Eso se entrena Y el grupo de mecánicos de Carlos Sainz Yo no dudo que entrenen Joder No voy a dudar de la profesionalidad De un mecánico de Fórmula 1 No se coordinan bien Ya con Vettel Pasaba el año pasado Es el mismo grupo El de Vettel que el de Sainz este año Ya pasaba con Vettel también Mala coordinación Siempre tenía peores paradas Que Leclerc Algo pasa ahí Y al final Tú inviertes recursos En hacer el coche más competitivo El motor más competitivo y tal Pero Te olvidas de estos pequeños detalles Que te cuentan las posiciones En carrera Y mira que Austin Un sitio más o menos fácil de adelantar Y lo podía recuperar De hecho Carlos Ha recuperado alguna vez Paradas malas del equipo Pero bueno No siempre se puede No siempre se puede Y a veces pues te juegas El toque Y en una carrera En la que no era necesario Jugarse el toque con Daniel Ricciardo Al final lo hizo Y perdió Un par de posiciones Un par de posiciones más No es un drama Porque repito Está vivo Ferrari En la lucha por el tercer puesto El campeonato Pero lo podía tener ya en la mano Y no lo tiene Todavía vale Y habrá que ver las siguientes carreras Si sigue estando por encima Del ritmo de McLaren Porque al final están por encima Pero tampoco muy por encima No está siendo una paliza De Ferrari a A McLaren Desde luego Estas últimas carreras Tampoco Espero que mejore De verdad Espero que mejore Porque Creo que Ferrari Puede tener un coche competitivo El año que viene Viendo lo que estamos viendo La evolución de este año Y sabiendo Repito que es Ferrari Joder que hay Hay más razones Para crear una Ferrari Ganadora en 2022 Que en un Alpine Ahora hablaremos de Alpine Pero necesitan corregir Este error Porque es básico Es algo básico Si tú al final Haces paradas Tres segundos Más lentos que el resto Te da igual Se tiene un coche Mucho mejor O sea al final Lo importante es Clavar las paradas Y luego evidentemente Mejorar en aspecto mecánico Pero la parada Es algo básico Y encima en Austin Que se esperaban dos Pues imagínate Que curiosamente Carlos consiguió La parada más rápida La carrera creo La de 2.2 La primera Y la más lenta La de 5.6 Así que doble récord Supongo que en algún sitio Algún punto debería andar por eso Como la vuelta rápida Pues el El dato random De la carrera Es decir Mira ha hecho la parada más lenta Y la más rápida Eso no da algo Debería En fin Carlos Y Leclerc brillante Leclerc brillante Cuarto puesto Súper sólido En ningún momento De nada Nada O sea No tembló Siquiera Lo único que temblaban Era pues yo Viendo un Ferrari Entrar al box Hasta el resto del tiempo No temblaba Pero bueno Eso tiene que espabilar Tiene que espabilar Ferrari En este En este aspecto Y luego Antes de hablar de Alonso Y Alpine Que esto es lo que más quiero hablar Cosillas que comentar Bien su noda La verdad Vamos a decirlo también Que su noda Le criticamos mucho Pero bien Esta carrera bien Gasly abandonó Desde antes de empezar la carrera Parecía que tenía problemas En su coche Y al final tuvo que abandonar Al poco No creo que Gasly hubiera conseguido Una mejor posición Que el noveno puesto De Yuki Sunoda Pero sí Creo que a lo mejor Hubiera quedado muy cerca De adelante Eso sí Pero no creo que hubiera conseguido Una mejor posición ¿Vale? Se dice que Sunoda es más lento Que Gasly Pero creo que la posición Lo que es el objetivo de posición Para Alfa Tauri Lo cumplió Así que bien Yuki Sunoda Vamos a ver si poco a poco Va ganando confianza en sí mismo Y termina de Y termina de Termina de asuntar el piloto El piloto japonés Norris Ya digo Un poquito más De dibujadillo A lo mejor De lo que cabría esperar Pero bueno Al final Peor que Ricciardo Pero en esa zona media ¿Vale? Son cuatro posiciones Detrás de Ricciardo Pero En coches Con coches de su pelea ¿Vale? O sea que podría haber sido Perfectamente Séptimo ¿No? Con un par de vueltas más Que Sunoda hubiera estado sufriendo ¿Quién sabe? ¿No? No estuvo mal de todo Pero es verdad que Ricciardo Estuvo mejor En la salida Para mí Ataca a Sainz De una manera demasiado exagerada Que no correspondía Pero bueno Al final También son carreras ¿No? Y en la primera vuelta Todos los pilotos Quieren ganar posiciones Y Yo creo que ya Vamos a tener que hablar del tema Vamos a tener que hablar de Lo que para mí Por desgracia A ver No es lo más importante La carrera Quiero decir Tenemos un mundial precioso Entre Hamilton y Verstappen 12 puntos Bla 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 No creo que la noticia de carrera Sea Sea Michael Masi Esta vez No creo que El eje central de la carrera Gire En torno a Fernando Alonso Y los Alfa Romeo Pero es cierto Que otra vez Volvieron a dejar En evidencia A la FIA Y evidentemente A su responsable En el aspecto De la dirección De carrera de Fórmula 1 Michael Masi ¿No? Es Es complicado ¿Vale? Voy a intentar explicarlo Lo mejor posible Desde mi punto de vista Por supuesto Quiero decir No creo que haga falta Decirlo a estas alturas Cuando llevo tanto tiempo Haciendo vídeos en internet Pero todo esto Es mi opinión Opinión Yo me puedo equivocar Yo me equivoco Bastante Pero esto es mi opinión Y yo necesito argumentar Lo mejor que puedo Y en comentarios Estáis invitados A contraargumentarme Con vuestros mejores Argumentos ¿No? También podéis usar insultos Pero os voy a bloquear Entonces no No os lo recomiendo Esta postura dramática De beber agua La voy a dejar Porque quiero que veáis La gravedad De lo que voy a insultar ahora No porque voy a insultar A todos los pilotos Y voy a ponerlo En la miniatura Y no Es broma A ver Fin de semana regular Para Alpine Sobre todo por el tema De que abandonaron Los dos pilotos Por problemas del coche Eso sería la base Pero para llegar aquí Hay que pasar por otras historias Ocon Pues bueno Primero se tocó En la salida Un poquito tal Y luego al final Tuvo que abandonar Mala carrera de Ocon No tenía ritmo También Alpine Aquí la verdad es que Alpine No tenía ritmo No tenía nada de ritmo Aquí Alpine O sea Tenía ritmo para ser 11, 12, 13 Y haber puntuado Se abandonaba alguien Teniendo en cuenta Que por delante Solo abandonó Gasly Quizá un Alonso Que hubiera logrado acabar La carrera Hubiera quedado décimo Pero vaya Sufriendo Sufriendo bastante Pero Lo importante de la carrera No es eso Es Lo que pasó Entre Fernando Alonso Y los Alfa Romeo Y Michael Masi Dirección de carrera ¿Vale? Pongo el nombre de Michael Masi Luego la dirección de carrera Porque así Personificamos un poquito ¿No? A la FIA Que a veces hablamos de la FIA Como si fuera un robot ¿Vale? Y en este caso Está personificado En la figura De Michael De Michael Masi Fernando Alonso Está peleando por posición Con Kimi Raikkonen Recuerde posición exactamente La undécima O la duodécima En ese momento Kimi Raikkonen Le lanza el exterior A Fernando Alonso En la entrada De la 1 ¿Vale? Una curva muy curiosa Una curva muy 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 curiosa La curva 1 Porque es cierto Que es muy cerrada Pero a la vez Es muy ancha O sea Es muy cerrada El ángulo es muy grande Pero por fuera Tiene como mucho espacio Es una curva muy extraña También en pendiente Cambia Es muy bonita La curva 1 De Austin Ya la conocéis todos Y Kimi Raikkonen Llega en paralelo al vértice Más o menos en paralelo No en paralelo matemático Pero bueno Ya me entendéis La maniobra de alentamiento La inicia bastante antes Que en la escapatoria Y Fernando Alonso Lo estrangula Hacia el exterior Fernando Alonso Lo expulsa De la pista De hecho La foto está ahí Fernando Alonso Con dos ruedas subidas al piano Tiene fuera de la pista A Kimi Raikkonen No le dio nada de espacio Y all the time You have to leave the space Fernando Tú lo sabes Tú lo sabes mejor que nadie Entonces Kimi Raikkonen Fuera de la pista Dice Mira Va a frenar aquí Mi tío Antonio Luis Mi tío Mi tío Antonio Luis Un tío Antonio Luis Que tiene que se llamar Antonio Luis Un tío de Kimi Raikkonen Dice Mira le voy a llamar a él Y que frene Porque yo no voy a frenar aquí Mantiene el pedal a fondo Y obviamente Si tú mantienes el pedal a fondo En esa curva Tienes el interior de la siguiente Y empieza la zona De las S de Austin Donde no es recomendable Ir en paralelo Si quieres seguir vivo En la carrera Así que Fernando Alonso Levanta el pie Y aquí Empiezan Los mind games Vale Que supone que hace Hamilton con Verstappen y tal Los mind games De Alonso con la FIA Vale Mensajito de radio Que me devuelva la posición rápido Que me adelanta por fuera Quickly Quickly Como quien pide un café Quickly Esa posición Quickly Que Raikkonen me adelanta por fuera A ver Fernando Tienes razón Y no tienes razón Las dos cosas A la vez Vale Tienes razón Y no tienes razón Pero como la FIA Y en este caso repito Michael Massey No tiene absolutamente Nada de autoridad Y no es capaz De argumentar bien Ni las decisiones que toma Son incapaces De distinguir Una maniobra En la que un piloto Mantiene la posición por fuera O incluso culmina el aventamiento Por fuera Porque lo estrangulan Y cuando no Entonces Lo que hubiera sido tan sencillo De explicar Como un mensaje de Fernando No le podemos decir a Raikkonen Que te devuelva la posición Porque lo has echado Tú de pista Vale Lo que hubiera sido Un mensaje tan sencillo Como ese Y entonces En ese caso No aplica la norma De salirte de la pista De los límites Estatal Lo convierten En un No No te vamos a devolver la pista Porque no Porque no Entonces Fernando Alonso Picado Porque en este momento Fernando Alonso Se pica bastante Era evidente Que iba a intentar Adelantar al siguiente coche Que tuviera por delante Por fuera Y aquí la víctima Fue Giovinazzi Giovinazzi No lo iba buscando Giovinazzi iba tranquilamente Oh que bien Voy Giovinazzi No lo iba buscando Pero le tocó ser la víctima Y Fernando Alonso Le lanza el coche Como si estuviéramos en la play Como si estuviéramos en la play Literalmente ¿Sabes? Cuando te tiras en la play Y dices Yo meto el coche ahí He visto el gap If you no longer Go for a gap that exist ¿Sabes? Cuando te entra el espíritu sena De tirarte a un hueco Que sabes perfectamente Que va a tener que apartarse el otro Porque tú no vas a frenar Hasta que no llegues al vértice Hace eso ¿Vale? Y Fernando Alonso Evidentemente se cuela muchísimo Pero En el carril de fuera O sea por la escapatoria Lo usa de carril de aceleración Para inventarse una curva más En Austin Mira que tiene curvas Pero se inventa otra más Y ya vuelve Y le gana el interior A Giovinazzi Y le adelanta ¿No? Entonces claro A Fernando Le dicen Oye Devuelve la posición O 5 segundos ¿Vale? Le dan las dos ofertas ¿No? Elige 5 segundos O devuelve la posición A Giovinazzi Fernando se enfada Y Alpine Es cuando le dice a la FIA ¿Pero qué pasa? ¿Pero no decís que se puede adelantar por fuera? ¿Qué reconoce La oposición? ¡Ah! 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 Ya la FIA titubea Michael Masi No tiene autoridad alguna Y ese es el problema Que a Michael Masi No le hace caso a nadie Y todos se ríen de él No tiene autoridad Michael Masi No respetan Los pilotos a Michael Masi No le hacen ni caso Entonces Alpine Retrata A Michael Masi Incluso Cuando tenía razón Porque la decisión Que toma en la maniobra De Alonso y Raikkonen Es correcta Tú no podías sancionar ahí a Raikkonen Porque le estaban echando de pista Y en la maniobra de Alonso con Giovinazzi Si tenías que sancionar a Alonso Porque lo hace mucho peor Que lo que le hacía Giovinazzi Alonso no le esfuerza a nadie A irse por fuera Es el mismo el que se esfuerza a irse por fuera Y el que encima aprovecha el carril exterior Para volver a pista Y ganar ventaja Para adelantar a Antonio Giovinazzi Las dos decisiones están bien tomadas Pero están tan mal argumentadas Que crisparon a los pilotos En este caso a Fernando Alonso Y le hicieron actuar De una manera que a mí no me gustó También tengo que decir No me gustó La actitud de Fernando Alonso En la maniobra con Giovinazzi Cuando encima dice Oh yes en el adelantamiento Cuando sabía perfectamente Que lo que había hecho Era una cafrada ¿Vale? No de sanción ¿Vale? No de sanción Pero es que era una cosa Es decir ¿Dónde va Fernando? Devuelve la posición Y claro ¿Qué pasa? Todo esto se culminaría Con luego Cuando le tuvo que devolver la posición a Giovinazzi Cuando volvió a adelantar Fernando Le tira al interior a Giovinazzi Un interior bastante al límite Pero no tanto como la maniobra con Raikkonen Giovinazzi Se va por fuera de la pista Y hace la de Fernando Aunque un poco menos descarada ¿Qué pasa? Se queda por delante Giovinazzi Dice la típica de He push me off the track Y ya el de Alfa Romeo Le dice Mira Giovinazzi Que devuelvan la posición No discutas ¿Vale? No discutas Porque ya está Porque la FIA no tiene ningún sentido De lo que hace Y son capaces de echarnos otra vez Que somos Alfa Romeo Y tienen el gatillo fácil Al final Fernando queda por delante Luego pararía ¿Vale? Para intentar llegar a puntos Con los mejores neumáticos Pero El alerón trasero Se le descolocaría ¿Vale? Y dijo Oye vamos a abandonar Que sin alerón trasero Yo no gestiono esto Como es lógico El alerón trasero es súper importante Así que al final Abandonó Fernando Alonso Y no vimos si Yo creo que hubiera quedado El 11 o el 12 Yo creo que no hubiera llegado a puntos Pero bueno Hubiera estado más o menos cerca Pero al final La clave de todo esto La clave Es que Tres decisiones Que para mí son correctas De Michael Mas Y de la FIA Se convierten En un show Se convierten En una mala imagen De la Fórmula 1 Por su poca consistencia Y por la poca claridad Con la que tramitan Mensajes a los pilotos Era tan sencillo Como en la reunión De antes de la carrera Como en los briefings previos Hablar de Vale Vamos a poner track limits En esta curva Y en esta otra Estos track limits Significan que si os salís Tres veces por aquí Os descalificamos Bandera negra Vale A la cuarta vez Bandera negra Vale Descalificado la carrera Pero Vamos a añadir excepciones Una excepción ¿Cuál podría ser? Hombre no sé Igual que un piloto Te arrincone al exterior Podría ser una explicación Pero todo esto No lo hacen Lo dejan a la intuición A la intuición De los comisarios Que van cambiando Carrera tras carrera Y al final Es un circo Y repito En tres decisiones Que son correctas La FIA Hace el ridículo Hablando con Alpine Porque Alpine Le busca las tuercas Y le dice Pero Adelantar por fuera No se puede ¿Verdad? No Y le dice Alpine Pero en el caso de Raikkonen Si Y son incapaces De haber hecho la distinción De Pues que lo de Raikkonen Era Estaba siendo expulsado De pista Estaba siendo expulsado ¿Vale? Y luego Otro debate es Si Raikkonen Debería haber acelerado Por fuera la pista Debería haber frenado Debería que le sancione a Fernando Es otra historia ¿Vale? Se usa mucho el argumento De Es que Tú dices que Alonso La rincona Pero Raikkonen Hubiera hecho esa trazada Si hubiera un muro En esa curva En la salida Claro que no También te digo Si Alonso hubiera hecho eso Defendiéndose Con un muro A lo mejor Alonso Tendría que tener 15 segundos De sanción ¿Vale? O sea También te lo digo Ese argumento vale Para criticar La actitud de Kimi Raikkonen De adelantar por fuera De la pista Pero también La manera de defender De Fernando Claro que con un muro No se hubiera lanzado nadie En esa curva A hacer ningún adelantamiento Pero Aparte de poner bananitas Aparte de poner tonterías Tendrás que gestionar Un poco Las normas de los trámites Bien antes de pista Y las diferencias Entre saltarte Un límite de pista Yendo tú solo En una vuelta Para ganar tiempo O en una pelea Con alguien O utilizar Esa zona de fuera Justo para adelantar O para defender La posición En la que ya estás En paralelo Todo esto Debería estar acotado En un reglamento Por unos comisarios fijos Con unas normas estables Que no vayan cambiando Carrera tras carrera Eso no va a pasar Entonces tenemos circo Y al final Alonso Lleva varias carreras Haciéndose un poquito El 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 revolucionario De la Fórmula 1 Y dejando en evidencia La FIA Cosa que yo creo Que no le conviene Como realmente El año que viene Tengo un coche ganador Porque no va a tener El favor de la FIA En ninguna carrera Pero bueno Está al final Dejando en evidencia La FIA Que a mí no me gustó La actitud de Fernando Alonso ¿Vale? Porque Yo que sé Si haces algo mal Aunque digas Que es para justificar La FIA Para dejar en evidencia La FIA Sigues haciendo algo mal ¿Vale? No me parece justificable Pero bueno Ese es otro debate Porque no tiene consistencia Porque Michael Masi Ha perdido el control No tiene liderazgo Sobre la categoría Que dirige No tiene liderazgo A Charlie White Y muchos pilotos Lo criticaban Y se metían con él Y tal Pero le respetaban Todos los pilotos A Michael Masi Me da la sensación De que no lo respeta nadie No lo respeta nadie Y es triste Porque Incluso Aunque Aun cuando Acierta Como repito Creo que acertó En las maniobras Clave En esas tres maniobras Clave Para mi la decisión Es correcta No tiene autoridad Hizo mal Hizo Y quedó mal La imagen de la Fórmula 1 En América Y todo esto Al final queda mal Porque Se ve como No tiene argumentos Para defenderse Contra Contra la radio De Alpine Le está haciendo mucho daño A Michael Masi La radio de los equipos Con él Le está haciendo mucho daño No es capaz de argumentar De dar un argumento lógico Y decir Mirad Es que Si te echan fuera de pista No le podemos contar a Kimi Raikkonen Como un track limit Porque Fernando La había arrinconado Por completo Fuera de pista Y aquí me podéis decir Los que más o menos culpa Tenía de Fernando La foto está ahí La foto es Alonso Con dos ruedas en el piano Y el coche Raikkonen Completamente por fuera ¿Vale? Porque no le dio ni esto Y el paralelo empieza en el vértice O sea, no es No es adelantar En esa zona O sea, no es coger Y llego por detrás A esa zona de escapatoria Uso la escapatoria Y adelanto No Llegan en paralelo Hasta ahí ¿Vale? Y luego la de La de con Giovinacci Es para mí Una maniobra Que a mí no me gustó De Fernando Alonso Porque Creo que le sale un poco De estar picado Y no me gustó O sea, ese ramalazo De chulería Digamos De decir Pues Ah no No le sanciones a Raikkonen Pues voy a hacerlo Lo peor posible Para que tal No me gustó Es cierto que retrata la FIA Es cierto que la deja en evidencia Pero a mí no me gustó ¿Vale? Porque yo no quiero que Que Fernando Alonso Deje en evidencia la FIA Quiero que Que haga Que conduzca bien Como sabe Hacerlo ¿Vale? Incluso en esta carrera Donde tenía Poco ritmo Incluso para competir con Alfa Romeo Porque al fin Esto es lo triste Estamos hablando de que Alpine Estaba compitiendo con Alfa Romeo O sea, este era el nivel De Alpine Este Esta carrera ¿Vale? El mismo Alpine Que hace tres carreras Podía estar al mismo De McLaren y de Ferrari Aquí estaba el ritmo De Alfa Romeo Con esta consistencia Cambiamos de tema un poco Ahí me cuesta mucho creer En un coche competitivo Para el año que viene Soñemos todos juntos Si queréis ¿Vale? Pero cada vez el plan El plan Cada vez parece más El plan de Dutch Van der Linden Red Dead Redemption 2 ¿No? Los que hayáis jugado al juego Sabéis a qué me refiero A los que no Os recomiendo jugar Red Dead Redemption 2 Ese plan parece que tiene Ahí más fisuras Que el de Que el de Alpine Pero bueno Ya digo No me gustó La actitud de Fernando Le vi un poquito No este Fernando Buen rollo Que tenemos este año ¿Sabes? O mira Le doy Uf A mi compañero En la clasificación Porque total Voy a cambiar el motor Y qué más da No Vi un poquito El Alonso Más picadillo De sus últimos años En Fórmula 1 ¿No? Pero bueno Ya digo Es cierto que este año No se está jugando nada ¿Vale? Que al final Pues bueno Se puede montar sus batallitas De control hacia y tal Pero yo quiero ver Un Alonso competitivo De verdad Y que no No responda Con estas pataletas A decisiones Complejas de la FIA Decisiones mal justificadas Pero decisiones correctas Al fin y al cabo Porque Alonso Ha tenido razón En muchas de las quejas Que ha lanzado este año Hace la FIA En muchas Pero este fin de semana Concretamente No tiene razón Aquí no tiene razón Veremos La acción no va a cambiar Por supuesto No penséis que Michael Mas Iba a partir O va a decir Me he equivocado No va a pasar esto No ha pasado en la historia De esta organización Pero es triste Porque no tiene autoridad Sobre los pilotos Y al final Hablamos de gente Que se está jugando la vida Estas reglas están muchas veces Para garantizar un poco La seguridad de los pilotos Y si los pilotos No respetan A la figura Que tiene que impartir Un poquito Las reglas de la categoría Estamos jodidos Estamos jodidos Porque Si en un partido de fútbol Al árbitro no respeta a nadie Empieza a haber más faltas Empieza a haber más codazos Y tal En Fórmula 1 Esto se traduce en accidentes Y los accidentes se traducen En daños graves Espero equivocarme Por supuesto Que los pilotos tengan cabeza Y se sepan autogestionar Entre ellos mismos Pero Cuando un árbitro En este caso Michael Mas Es un poco el árbitro De la Fórmula 1 No tiene autoridad Sobre los jugadores Sobre en este caso Los pilotos No es sano No es sano Para la Fórmula 1 Y yo no dudo De la capacidad De la De la calificación Que Michael Mas No tenga los conocimientos necesarios Para otorgar ese cargo Pero Quizá Para ser director de carrera De Fórmula 1 No basta solo Con conocimientos técnicos Sino también tienes que tener Algo de liderazgo Y algo de personalidad La suficiente personalidad Para decirle a un piloto Te equivocas por esto No Tan sencillo como decir a Fernando No mira Fernando te equivocas por esto Porque lo que tú le haces Reconen es tal No tienes autoridad Charlie Whiting la tenía Fernando Michael Mas Y no parece No parece tenerla Y eso es malo Es malo para la FIA Es malo para la Fórmula 1 Es malo para las carreras Porque Nosotros estamos acostumbrados A perdonarle muchas cosas A la dirección de carrera A sus decisiones Y tal Pero la gente que pueda entrar Nueva de fuera Puede ver esto como un circo Y no en el buen sentido Sino en el sentido De que las normas Son volátiles Y que afectan a unos pilotos más O otros menos O que no quedan claras las cosas O que tal Y no da una buena imagen De la categoría Hemos ido a Estados Unidos Con un récord de asistencia Con 400.000 personas Durante todo el fin de semana Y esa gente Ha disfrutado Creo de un buen espectáculo No ha sido una vez carrera del año Pero creo que ha sido un buen espectáculo Pero un poco manchado Por esta inconsistencia A la hora de aplicar sanciones Y para que algo sea justo Para que algo sea Correcto Al menos Independientemente de lo más o menos divertido Que pueda llegar a suceder Debe tener unas reglas Al menos Algo estáticas Al menos algo estables Lo de que los comisarios Vayan cambiando carrera Es una mala broma Que se debe acabar Lo de que una misma maniobra En una carrera Tenga tres resoluciones diferentes Es algo que debe acabar No puede perder prestigio Este campeonato Entre Max Verstappen Y Luis Hamilton Uno de los mejores de la historia De la Fórmula 1 Por la inconsistencia Del árbitro del partido No puede No debería Para mí no lo está haciendo Pero porque estoy poniendo yo De mi parte En esforzarme En que esto no está pasando Pero no debería pasar No sé si la división De Michael Massey Sería la solución No sé si Otra persona Podría hacerlo mucho mejor Que Michael Massey Igual no No sé qué habría que hacer Yo personalmente Desde mi ignorancia Creo que Se necesita una figura Que sea respetada Por todos los pilotos Para aplicar Este tipo de decisiones Pienso en ex pilotos Con prestigio En el paddock Jenson Button Por ejemplo El otro día hablamos En el bolidos con Javier Igual sería un buen ejemplo Seguramente a lo mejor Jenson Button Ni le interesa esto Y no tiene los conocimientos Técnicos suficientes Para dirigir una carrera De Fórmula 1 Pero es cierto Que Michael Massey Llegó a su posición De una manera accidentada Las cosas como son Por lo que pasó A Charlie Whiten Ya todos lo sabemos Pero Demasiadas veces Ha demostrado No estar al nivel Que la situación Le requiere Y da la sensación De que tampoco Hay una alternativa Al director De carrera No sé Repito No sé cuál es la solución No sé si una dimisión Sería lo correcto No sé si el que llegaría Después sería peor o mejor Lo desconozco No conozco tampoco Con mucha gente En la FIA Como para saber Quién se podría encargar De esa labor Nada agradecida Recordemos que ser árbitro Entre comillas De la Fórmula 1 No es una labor agradecida Pero Michael Massey Está demostrando Demasiadas veces Que no tiene liderazgo suficiente Para poder controlar una carrera Y un director de carrera Debe ser capaz De controlarla Y de tener el respeto De los pilotos No No la aprobación No Siempre te van a discutir Los pilotos Porque al final Son 20 personas En coches muy rápidos Que tienen sus propios intereses Y van a Venderían a su madre Por conseguir 3 décimas Vale más Evidentemente Pero La sensación De que los pilotos No respetan a Michael Massey Es Cada carrera Más Más evidente Y creo que la deriva No es positiva Vale no Quizá no sea un drama Quizá yo lo estoy poniendo Muy dramático Pero la deriva No es No es positiva Y repito Incluso cuando acierta Michael Massey Deja en evidencia A la FIA Y la seriedad Y la popularidad Que está adquiriendo La Fórmula 1 En las últimas En las últimas fechas Así que Ojalá Hagan Hagan algo Repito No sé el qué O sea no tengo la solución No tengo la solución En la mano No sé Cómo se podría solucionar esto De verdad Lo siento Me encantaría poder decir Yo creo que lo solucionamos Poniendo a este tío Porque tal tal No lo sé Vale no lo sé A lo mejor otro lo haría peor Que Michael Massey Igual Michael Massey Es lo mejor que podríamos tener Pero al menos El propio Michael Massey Debería hacer un poquito Autocrítica Y ver qué está pasando Para que En casi todas las carreras Tengamos que hablar de él No tenemos que hablar nunca De Michael Massey Nunca Pero sin embargo En casi todas las carreras Terminamos hablando de él Y bueno ya está Quería hablar un poquito de esto Vale De esas maniobras De Fernando Alonso Con los Alfa Romeo Que al final Fueron un poquito la nota La nota negativa De la carrera Sobre todo por lo que hablamos De la inconsistencia y tal Pero bueno Que al final Le dieron un poquito De salsa a la carrera Porque no sé por esas maniobras Fue un poquito Un poquito muermo ¿No? Un poquito Un poquito tal Ya digo Café para muy cafeteros Porque fue una carrera Muy estratégica Muy de Ah pues igual Pasa esto Pero luego no pasa Lo que ya estamos acostumbrados También lo que Realmente son las mayoría La mayoría de las carreras De la Fórmula 1 Y eh Una cosa No pasa nada Porque esta carrera no te haya gustado Puedes decir que te ha aburrido A mí Yo reconozco A mí no me ha aburrido No me ha aburrido Porque a mí cada vez me cuesta más Aburrirme con la carrera de Fórmula 1 También es algo personal Pero reconozco que ha sido De las peores del año De las más ositas No pasa nada Por decirlo No te hace menos aficionado Igual que decir Que no te ha gustado La actitud de Fernando Alonso En este fin de semana En estas maniobras con los Alfa Romeo No te hace menos a los hit A mí no me han gustado Estas actuaciones No quiero ver al Fernando Alonso Tirándole el coche Como un loco a Giovinazzi Quiero ver un Fernando Alonso Que se prepare el adelantamiento bonito Como él bien sabe hacer En Fórmula 1 No me ha gustado este fin de semana Seguro que sí me va a gustar El siguiente Porque al final Que te guste mucho un piloto No quiere decir Que lo tengas que defender En absolutamente todo Porque en ese momento Lo que te vuelves es un idiota No un aficionado Un idiota Una ameba Una ameba Con acceso a internet Y dices Alonso todo bien Alonso el plan Padronso Mira Padronso Le ha metido un puñetazo A una abuela Ha dejado una evidencia Masi No Estás haciendo el idiota Eres una ameba Con acceso a internet Cómprate una personalidad Si no la tienes Cómprate una Píllate una Ya está ¿Vale? Y la vas moldeando A tu gusto Un poquito tal Pero Sea autocrítico Incluso con lo que más te gusta Esto lo puedes aplicar A la Fórmula 1 Y afuera de la Fórmula 1 ¿Vale? No es bueno Cegarte Con algo No es decir Me gusta mucho esto Tiene que ser lo mejor en todo No ¿Vale? No seas un ameba Mi consejo ¿Vale? No seas un ameba Ni un idiota Todo mi respeto A las amebas Si hay alguna Que está ofendida Por dejar de hacer el tonto en internet Ya coño Se vería alguien aquí Ahora te imaginas Que le aparece alguien en los comentarios A me va Me he ofendido Por favor Tiene mucho tiempo libre María, muchas gracias Por cierto Pero eso En fin Lo de Alonso No sé por qué No sé por qué Me he lio muchísimo Es que al final Tienes que pensar una cosa Estos vídeos Para mí son como directos Casi Porque me tiro una hora hablando ¿Vale? De Fórmula 1 Pero sin que nadie me esté contestando En directo ¿Sabes? Entonces es como Estoy hablando solo Y voy accediendo más y más Veo la luz al final del túnel de la locura Y estoy a punto de quemarme ¿Vale? Así que Vamos a intentar Ir cerrando este vídeo Yo creo que ha quedado algo larguito No sé ¿Cuánto pone aquí? ¿Qué dices? Bueno, pues nada Pues esto es que así Vamos a ir cerrando Gracias a todos por Por aguantar mi opinión Mis apuntes del Gran Premio de Estados Unidos Volveremos En México México lindo Tenemos México Brasil Y luego el Human Rights Tour En Qatar Yedda y Arabia Saudí Donde tendremos ya Campeón del mundo de Fórmula 1 Ojalá en Abu Dhabi He dicho Qatar, Yedda y Arabia Saudí Qatar, Yedda y Abu Dhabi Ojalá sea en Abu Dhabi Hostia Aunque por otra parte Que hubiera campeón del mundo En Yedda Con el circuito sin hacer Sería bastante gracioso O sea, sería Sería Un poquito poético Me gustaría que fuera el tema carrera Por supuesto Pero si fuera en Yedda Y las celebraciones se viera ¿Sabes? El que gane el mundial Con un erial de fondo de tierra sin hacer Sería hasta poético Para la Fórmula 1 ¿Sabes? Por haber organizado la carrera Con tantas prisas En este país Sería hasta un poquito poético ¿No? Que la gran celebración Del campeonato del mundo De cualquiera de los dos pilotos De Hamilton o de Verstappen Sea en un erial Que no haya nada Que el podio sean Taburetes ¿Vale? Porque han dado tiempo a hacerlo Eso sería Precioso y poético En cierta manera En fin Vamos cerrando ya Que yo creo que después De 78.000 minutos hablando Igual va siendo hora Y eso Que gracias a todos Por seguirme Os recuerdo Que en Twitter Estoy súper activo Todos los fines de semana De carrera Pongo muchísimo En Twitter Y digo Ja 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 Y la gente Ja 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 Una cosa increíble Nos lo pasamos increíble TikTok Lo uso A veces No mucho Pero bueno Si tienes TikTok Pues me siga y ya está Y fonts barra baja igual Twitter Y fonts barra baja Twitch Y fonts barra baja Y lo te lo escribí Al usuario que se llama fonts Solo en En Twitch No me contesto No me contesto Quiero que se quite el nombre Y ponérmelo yo ¿Vale? Porque la I ya no significa nada La I la tuve que poner un momento Porque fonts estaba cogido Entonces bueno Y Y ya está Ya está Que más redes sociales Instagram Seguidme Yo que sé Algún día leeré algo Instagram Algún día pillaré dos semanas seguidas De hacer contenido en Instagram Y a partir de ahí No pararé ¿Vale? Por el momento no he llegado A esa situación Y aquí en YouTube Formula fonts Canal secundario Donde resumo directos Blablabla Ya lo sabéis Os quiero Muchísimo Pero muchísimo ¿Eh? Hostia Tú te levantas un día Y dices Joder me siento Y que me quieren poco ¡Eh! Piensa en mí Yo te quiero Pero que no me quiera nadie Fuego que no sé Te he dicho que yo Ya está Piensa en eso Espero ayudarte ¿No? O sea Porque digas No es que me quieras tú Es peor coño Olvida Olvida mis palabras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!